Cuba Información Donald Trump ha hecho de la caravana de más de 7.000 migrantes, la mayoría de Honduras, su tema de campaña para las elecciones de noviembre. Y ha contado para ello con la inestimable colaboración de los que son, nos dicen, sus principales enemigos, los grandes medios de comunicación de Estados Unidos. La caravana migrante, que la agencia Associated Press llegó a denominar ejército, ha sido tema de apertura en los informativos de las principales cadenas y foto de portada en los diarios de referencia. Con sesgo alarmista en unos casos, en otros sin él, lo cierto es que la repetición noticiosa ha creado el caldo de cultivo perfecto para el mensaje xenófobo de Trump, que llegaba a culpar de la situación a sus rivales electorales, el Partido Demócrata. La percepción de la amenaza del desafío de la caravana ha generado miedo e histeria, el escenario idóneo para las medidas de fuerza del presidente, como el envío de tropas a la frontera con México. Y en esta campaña no solo han colaborado Fox News y otros medios militaristas y de ultraderecha, también los supuestos medios críticos que, guiados por criterios periodísticos, han colocado en la primera línea de la agenda un tema a la medida del populismo de Donald Trump.